Y la rectora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, María Lilia Cedillo, inauguró la exposición colectiva Cuenta Conmigo, Cárteles contra el Suicidio, la cual busca sensibilizar sobre este tema a la comunidad estudiantil ante el incremento de casos de suicidio en la población joven. Busca motivar a quienes pasan por una situación difícil a que pidan ayuda. La exposición se ubica a un costado de la puerta 12 de Ciudad Universitaria, sobre Avenida San Claudio, está conformada por 51 imágenes con diferentes técnicas como la ilustración, la pintura y la maquetación. Los autores son alumnos egresados y diseñadores de prestigio. Quizá muchos jóvenes que pasen por aquí vean alguno de estos carteles y se sientan movidos a pedir ayuda, que creo que eso es lo principal. El primer paso para que nosotros salgamos adelante es reconocer el problema.